Hola, bienvenidos a mis doramas. Hoy veremos la historia de una deidad gomino y una humana. Y con esto, arrancamos. La historia sigue la vida de Kang-Chi, un joven que es mitad humano y mitad gomino, zorro de nueve colas, y su búsqueda de su verdadera identidad y lugar en el mundo. La trama comienza con la historia de amor de sus padres, Gunroll y Seo-Wa, y cómo Gunroll se quiere convertir en un humano para estar con ella. Para ello, debe vivir 100 días sin mostrar su verdadera forma a un ser humano, sin matar a ningún ser vivo, y debe ayudar a cualquier persona que necesite ayuda, pero si falta, perderá toda posibilidad de llegar a ser humano, y se convertirá en un demonio durante los próximos mil años. Gunroll supera casi con éxito la mayoría de las reglas, pero los hombres de Wang-Wang, que es quien destruyó la familia de Seo-Wang, un día la encuentra sola en el bosque, y Gunroll corre para ayudarla, y revela su verdadera forma, masacrando a los soldados. Ella, horrorizada, lo deja, y más tarde él es asesinado por el soldado Dan-Pion, que había sido informado de que el gomino estaba asesinando a inocentes. Ella pronto descubre que está embarazada de Gunroll, y da a luz a un hijo. Al darse cuenta de que el bebé no es un monstruo, y lamentando su traición a Gunroll, ella encomienda al bebé al cuidado del monje, que es amigo de Gunroll. Ella después se enfrenta al hombre que acabó con su familia, pero es asesinada. Después de la muerte de Seo-Wang, el monje da su cuidado al niño a un hombre que tiene una posada, y lo adopta, aunque la esposa no está conforme por ello, pero es recibido por los demás familiares con amor, y tiene por nombre Kang-Chi. Pero antes de entregarle al niño, le dice que tiene una pulsera y no debe quitársela, sino hasta después de cumplir 20 años. Pero como nada es eterno, vemos cómo llega el malvado de la historia, que hizo que la familia de su madre, de nuestro protagonista, se destruyera. Y llega a la posada de los 100 años, de los nuevos padres adoptivos de Kang-Chi, y realiza sus malos actos, matando al padre adoptivo de Kang-Chi, y llevando a la joven chica a la casa Jin-Shen, y al hermano como esclavo. Y la madre adoptiva se suicida. El monje lo intercepta, y le comenta que solo faltan unos días para tener 20 años, y le explica que es mitad humano y mitad gumino, y le cuenta sobre la pulsera, y que debe cuidarla para que sea un humano para siempre. Pero él se va y enfrenta a los soldados, liberando a su hermano adoptivo, y tratando de liberar a la hermana. Pero ella tiene sus propios planes de venganza. En el camino conoce a la joven Ji-Wall, que creía era un chico, y se enamora de ella. Pero el monje le dice su suerte a Ji-Wall, y le explica que está destinada a morir con el hombre que se encuentra bajo un árbol de flor de durazno, con una nuna creciente. Y por supuesto no es otro que el propio Kang-Chi. Pero su vida cambia cuando se encuentra en medio de una conspiración política, y debe luchar por su supervivencia. La historia también incluye amor y una hábil guerra. La trama está llena de giros y vueltas, incluidos el regreso del padre y la madre de Kang-Chi, que al final mueren juntos para estar como deidades en la eternidad, y presenta elementos de fantasía y artes marciales, con un final fresco, que nos muestra la muerte de la protagonista, pero nos lleva a la época actual, donde vemos que Kang-Chi y Ji-Wall se verán y se amarán en una vida futura, en la cual están incluidos los personajes del pasado. Sin duda, un drama fascinante, y que les recomiendo muchísimo. Y hasta aquí nuestro resumen del día de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias por ver hasta el final.